¿Qué es el gobierno de Peña Nieto? Tercero, me atacan porque antier en la Ibero dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que cuando yo sea presidente sí me encargaré de que enfrente la justicia y de resultar culpable vaya a la cárcel. Cuarto, y también me atacan porque denuncié que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí que soy el único que le puede ganar y a cambio López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo, como ya inclusive lo dijo públicamente. Sé que la guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección. A ti, mexicana y mexicano, te pido, no les creas. Y a usted, presidente Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y de la de mi familia. No me va a doblar, no me voy a rendir, vamos a ganar, México va a cambiar.